Muy buenos días, pues estamos aquí nuevamente con otra emisión más en su programa en Compañía de la Muerte. Buenos días ahí en Controles, Ricardo, Javier, Jorge. Buenos días, ¿cómo estamos ahora? Yo no estoy nerviosa por allá, ¿alguien está nervioso? No sé por qué. Es como mi primera vez. Sí, ¿verdad? Buenos días, amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, mi querida Alba. Muy buenos días a todos. Y les damos la bienvenida a este, su programa en Compañía de la Muerte, número ya noventa y uno. Así es. Programa número noventa y uno de triple W, bueno, de en Compañía de la Muerte en, como saben, estamos transmitiendo a través de triple W ansosmultimedios.com, que estamos ubicados en la 7 Sur, mil ciento ocho de esta puebla capital. Así es, amigo, tranquilo, tranquilo, amigo, todo está perfecto. Hace ocho y diez yo estaba muy nerviosa, no sé por qué, estaba muy nerviosa, pero hoy veo que mi compañero está un poquitito nervioso, pero no pasa nada. Sí, es que tenemos ahí un cierre de semana, pues, digamos, cargadito, cargadito, con mucho trabajo aquí en la universidad, afortunadamente. Y bueno, pues digo, aprovechando que estoy hablando de la universidad, porque hoy tenemos exámenes profesionales y sea, siempre es un momento, pues, de muchas emociones. De nerviosismo, un poquito de nerviosismo, de emoción. Es nervio, nervio, emoción, porque los chicos están viendo culminada esta etapa. Esos resultados, y decir, qué padre, voy a presentar mi examen y ya me voy a graduar, y qué padre, ¿no? Esas emociones son riquísimas. Es un nerviosismo, es como que una angustia, pero rico, porque al final de cuentas lo disfrutas. Y estás terminando una etapa, una etapa que va a marcar tu vida. Sí. Que va a marcar tu vida como en tantos y tantos jóvenes y tantos profesionistas que a esta institución, la universidad. Así es. La SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, ha marcado sus vidas para siempre a un nivel profesional. Ese crecimiento. En ese crecimiento. Ay, qué padre. En un éxito. Y bueno, hoy se va a ver culminado exactamente con estos exámenes profesionales que tenemos programados para el día de hoy. Ya como directivos y como personal administrativo que tenemos programados para el día de hoy. Pues imagínense, chicos, ustedes tranquilos, yo nervioso, pero todo va a salir bien. Así es. Pero bueno, estamos iniciando este programa y qué mejor que iniciarlo con nuestro patrocinador. Que es la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, que como lo dije, está por cumplir 25 años formando profesionistas exitosos en el ámbito de la comunicación, administración, derecho y mercadotecnia y publicidad. Ay, qué padre. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos mucha información. Pues tenemos mucha información. Para que se enteren nuestros chicos y chicas. Inicia clases con nosotros, estamos en periodo de inscripciones, así que no lo pienses más. Honestamente, si te quedaste fuera, si ya viste tus resultados en la UAB y te quedaste y estás buscando universidad, vente con nosotros. No va a haber mejor opción. Nosotros te garantizamos que tus estudios van a ser con el mejor personal académico. Bueno, aparte, las medidas que tenemos de seguridad son óptimas. Los laboratorios, todo lo que son, bueno, ahorita en el modelo híbrido que iniciamos ya, como nos lo están pidiendo ahorita este 30 de agosto, iniciamos con modelo híbrido. ¿Qué es el modelo híbrido? Bueno, vamos a tener todo lo que son laboratorios, todo lo que son clases prácticas, las vamos a tener de manera presencial escalonada. Y, bueno, también tenemos lo que es nuestras clases online y todo esto, todo esto es sin generarte pagos extras. Esa es una súper ventaja. Aparte, aprovecha porque la inscripción en este momento es gratis y contamos con un 30% de beca en el primer año de tu escuela. Y, bueno, también contamos con un atractivo plan de becas, el cual es muy atractivo porque puedes escoger de una gama de opciones, puedes escoger la que más se adapte a tus necesidades económicas o la que para la que te quieras tú candidatear. Contamos sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extras y biblioteca y laboratorios especializados. Contamos y, pues, las clases van a ser, como ya los dijimos, van a ser de manera híbrida. Esto que significa que todo lo que son laboratorios de cine, televisión, radio, computación, diseño web, diseño por computadora, manejo de escenarios teatrales, todo esto, en las clases de inglés. Entonces, todas estas materias, juicios orales, también en derecho, en administración, lo que es las materias de emprendimiento, lo que son las incubadoras para hacer negocios. Entonces, todas estas materias prácticas van a ser presenciales. Vas a poder venir e ingresar a la escuela y, obviamente, con todas las medidas sanitarias, todas las medidas, estamos, aparte de que todo el personal académico, administrativo y todo el personal ya cuenta con la vacuna, está perfectamente bien vigilado, porque nos tienen vigilados. Nosotros continuamente nos estamos aplicando exámenes y, más aparte, sanitizando las áreas y todo, 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 todo es para que tu regreso a clases presenciales de manera híbrida sea totalmente seguro. Así es. Entonces, no lo pienses más. Para tu seguridad, también realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Recuerda que te estamos ofreciendo las licenciaturas en comunicación, administración, derecho y mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación académica y obtener otro grado de estudios, pues también contamos con la especialidad en comunicación corporativa y la maestría en alta dirección. Recuerda que también tenemos bachillerato con competencias para el trabajo. En estas competencias tenemos fisioterapia, turismo. Entonces, los chicos, si tú estás en secundaria y quieres estudiar la prepa, también vente con nosotros. ¿Cómo puedes obtener información? A través de nuestras redes sociales o de nuestra página oficial www.ssh.edu.mx. En esta, te podemos hacer un examen diagnóstico para ver si la carrera que estás eligiendo, obviamente, es la adecuada. Más aparte, te puedes inscribir en línea. Es decir, llenas un formulario y con esto ya tienes el 80% de tu inscripción hecha. Ya nada más restaría, pues, la documentación a ciertos requerimientos que vamos a hacer en contacto vía WhatsApp contigo para que no haya ningún problema y no tengas que estar saliendo a la calle, etcétera, etcétera. Pero te recuerdo, nuestra página www.ssh.edu.mx. También tenemos todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y contáctanos a través de WhatsApp al 2229214952. Ahí te dan absolutamente todos los informes que necesitas. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Así es, así es que chicos y chicas, llamen ya, comuníquense para cualquier información y ya están dentro de la universidad. Es su mejor opción. Así es. Pero si también deseas tener tu programa o deseas anunciarte con nosotros en esta plataforma, www.ansusmultimedios.com, puedes hacerlo contactándonos al 2214246396. Y recuerda también escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música del momento, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o buscarnos como Halo Radio Online a través de todas nuestras redes sociales o descargar la aplicación musical, solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible solo en Play Store. Así es, así es que, pues comuníquense, vean, visiten las páginas y bueno, todo está completísimo en la universidad. O sea, es una infinidad. Yo creo que no la pasaríamos aquí platicando y darles informes y no les diríamos de nuestro programa, de verdad. No tocaríamos el tema. Porque realmente está padrísimo. Y estamos por cumplir 25 años formando profesionistas exitosos, profesionistas que en el medio de la comunicación, hablando exclusivamente de comunicación, bueno, tenemos a egresados que son locutores, egresados que son cronistas deportivos, que están y son periodistas, periodistas, tenemos periodistas de radio, de televisión, tenemos camarógrafos, tenemos gente de producción. Aquí las dos personas maravillosas que nos están operando y que aparte son, pues los que idearon todo esto que es Ansus Multimedios, bueno, pues también son egresados de la universidad, entonces también tenemos mucha gente que está haciendo negocios y está dándole trabajo también a otra gente. Así es, así es que no lo piensen más, chicos, comuníquense ya. Así es, el número es 22 29 21 49 52. Y como todos los viernes tenemos un programa súper especial para todos ustedes, porque el día de hoy, pues es como un programa de confidencias. Ay, sí, eso es un tema súper padre. A mí este tema me gusta. Bueno, claro que todos los temas están súper increíbles, pero este tema de qué es el primer amor, el primer amor de juventud, yo creo que es el primer enamoramiento de adolescentes, ¿no? Ese enamoramiento cuando tú estás pequeño y empiezas, en mi caso, me empieza a gustar el niño, porque a lo mejor es el que lleva, no sé, un peinado muy, a lo mejor, especial, a lo mejor porque lleva un mejor carro el papá, ¿no? Y a lo mejor porque sabe bailar súper bien. En las niñas, bueno, igual, porque ven que a lo mejor es la niña la más bonita. Porque huele rico. Porque huele rico, porque llevas el perfume delicioso. Sí, sí. Porque huele a chicle. Y yo creo que es padrísimo, ¿no? Yo creo que el enamoramiento de adolescente es la más bonita, yo creo que es la primera ilusión emocional, el primer enamoramiento que queda. Y que nos marca. ¿Por qué te queda marcado? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees que queda ese amor? ¿Ustedes chicos tienen un amor de adolescencia? Pues vamos a lanzar la pregunta al aire para que se empiecen a poner en contacto con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo a través de www.ansosmultimedios.com y les recuerdo todas nuestras redes sociales. Si nos quieres ver y escuchar, recuerda que lo puedes hacer, búscanos como Ansos Multimedios Radio en Facebook e Instagram. Y si también nos quieres ver, también estamos en YouTube y estamos en Twitter. Exacto, The Interior. Y ahí nos puedes ver como Ansos Multimedios. ¿Cierto? Sigo nervioso, sigo nervioso. Ya nos dimos cuenta. Entonces, y recuerda también, recuerda mandarnos todos tus comentarios, interactuar con nosotros, darnos like y sobre todo compartir. Así es. Entonces, vamos a lanzar esta pregunta al aire. Sí. Para que empezamos a hacer esta charla rica. De, ¿recuerdan ustedes quién fue su primer amor? Háblenos de su primer amor. ¿Les marcó el primer amor? Como dijera la canción, el primero, el único y el último. ¿O realmente tienen un primer amor de infancia, de época así como de la primaria, de la secundaria? No, el primer amor. Ah, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Uno nada más o varios? Uno. No, uno. Uno y el único. Sí. Uno y único primero. Primero. Y ya después vinieron otros. No, no, no. Único, único. Ah, fue... Mi esposo. Tu esposo fue el primero y el... Sí. Como la canción, el primero, el único y el último. Así es. Sí. Qué fuerte. Sí. Sí. A ver... No, no, habemos no. Iba a decir habemos no, habemos no. Tú sí tienes... Digamos... Tú sí tienes... Corazón de condominio. Sí. Sí. Corazón de condominio. ¿Recuerdas esa primera edición de infancia? Esa niña que te gustaba a qué edad, primaria, secundaria. Pues yo es que... No, sí, yo sí sí. 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 Sí, sí, sí. Desde... Sí, sí. Mijo, así fue. Sí, desde... Sí, desde chiquito. Mijo, ¿sabes qué le dije? O sea, a mí me... Mi abuela me... Bueno, yo recuerdo mucho porque mi abuela me decía... Ay, bueno, no lo puedo decir al aire, ¿no? Sí, claro. Pero primero me decía, primero aprende a limpiar la nariz. Sí. Y ya después piensas en otra cosa, ¿no? Pero... Sí fuiste muy... No vieron, sí. No vieron. Sí. Conquistador. Sí, 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 también. Coqueto, mucho. Porque déjame decirte que en la adolescencia siempre el niño... Hay un... El niño que, dices, es el que más... Todas las chicas, no sé por qué, ahí van todas y... Y quieren tener un noviazgo con ese chico o viceversa, ¿no? La niña más bonita porque la niña, pues, no sé, lleva el pelito largo, lleva... Y yo, yo, qué calor ya estoy sudando. Sí, 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 sí. Viene nervioso. Y luego el tema... No, Dios mío. No, 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 no. Está terrible aquí en cabina. Pues es que fue intenso. Pero pláticanos, ¿sabes? Pláticanos un poquito de tu... Bueno, lo que pasa es que hay amores. Y este primer amor del que vamos a hablar hoy, o este... Es que... Amor. Amor. La palabra amor. Lo que significa la palabra... Primero definamos lo que significa la palabra amor. Amor es... Es... Aquel sentimiento que genera, que genera en ti... Confianza, alianza, respeto, y se me van a quedar y van a decir, ay, este, qué onda. Este... El querer compartir un momento con alguien. Esa ilusión. Esa ilusión, claro. Esa ilusión. Pero hablando del primer amor. Sí. El primer amor sí es meramente ilusión. Sí, es ilusión. Esa ilusión es como un juego. Es como un juego, pero a la vez lo tomas tan en serio, te metes en el papel de esa princesita o de ese príncipe, de que te sientes... Uf, o sea... Y te quieres sentir grande, ¿no? Sí. Sí, te quieres sentir grande, quieres... Con esa personita le quieres demostrar como que te desvives tanto, te emocionas tanto, que quieres demostrarle todo ese amor que sientes por esa personita. Yo creo que por eso queda muy marcado, ¿no? Queda muy marcado como tu primer amor de adolescencia, porque es cuando entregas todo. Es cuando... Es aquella entrega de ilusión, de ilusión que se convierte posteriormente en nostalgia, en añoranza. Es aquel recuerdo de momentos maravillosos, pero también puede ser... Que también sientes maripositas, ¿no? Claro. Las maripositas es de... Pero es que tenemos aquí una balanza, como en todo. El primer amor puede ser este en el que nosotros nos ilusionemos, ¿no? Ahorita vamos... Empezamos con una canción de Magneto que dice En la puerta del colegio. Todos tenemos este amor de verano, este amor de secundaria, este amor de primaria, este amor de colegio, este amor de niños, de inocencia. Pero es una ilusión. Y después vamos creciendo y tenemos, entonces ya dejamos esa ilusión. Y entonces sí vamos a tener un amor como más intenso. Claro. Porque vayamos a nuestra línea de tiempo y siempre vamos a recordar... Ay, aquel con el amiguito con el que la niña se dio su primer beso. Aquella amiguita con la que te diste el primer beso. O sea, aquel que era Juanito o que era Lupita o que era... O sea, siempre vamos a recordar a alguien así. Sí, sí. Pero cuando nos dicen ya, nos hacen esa pregunta, como tú me la hiciste la semana pasada en el comercial. En el corte, mejor dicho. Aquí mi amiga me preguntó dos cosas. Una me preguntó, ¿estás enamorado? Y la siguiente fue, ¿cuál fue tu primer amor? Sí. Entonces, ojo. Primer amor. Primer amor, pues hablamos de ese amor ya intenso. Intenso, que te enamoraste. Sí, pero es que hay una diferencia entre el amor de niños... Claro, por supuesto. Y el primer amor. El primer amor es aquel que te va a marcar para toda la vida y aquel recuerdo que vas a tener y que te va a seguir por los ciclos de los ciclos. Amén. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque fue aquella entrega total que hiciste a una persona. Es que le entregaste tu corazón, le entregaste todo tu tiempo, todos tus pensamientos, toda esa ilusión con esa persona. Si hablamos de este enamoramiento inocente, va a ser menor a los 10 años. Antes de los 10 años se va a dar este enamoramiento infantil, como se denomina. Sí. Que es más que nada una ilusión y una fantasía. Claro, porque a esa edad yo pienso que no sabes la magnitud del enamoramiento, del amor, porque muchas veces hasta esa edad los niños se enamoran de su profesor, de su profesora, ¿no? Y empiezan, ya tengo novia, o sea, que no lo es, pero para ellos ya tengo novia, o ya tengo novia porque me gusta mi compañerita, ¿no? Entonces, entregaste todo el corazón y la cartera. Y la cartera. Ese viene después. Después de ese, viene el de, pasando los 10 años, ya viene el amor de adolescente. Que es en ese en el que tenemos como toda la, toda la, este… La emoción. La emoción. La emoción. De amor, de que te enamoras por el físico, de que sientes que te atrae esa persona, de que te gusta como sonríe, de que te gusta… Y tenemos alborotada la hormona. Sí. Y entonces, pues, nos enamoramos de todo lo que se mueve. No, o sea, y este fin de semana estoy enamorado, el siguiente estoy enamorado ya de otra persona y así. Sí, sí. Y, ¿qué pasó con el otro amor? No, no, era para mí. Sí. O no decimos eso. Así le pasaba a mí. No era para mí. Así le pasaba a mí. Oye, y fulanita, no era para mí. No era para mí. No era la mujer que estaba buscando. Sí. Entonces, y después, pero también… Pero ese no es enamoramiento. Yo creo que es ahí cuando, de verdad… Atracción. Ajá, hay atracción o a lo mejor tienen algún ego, en este caso, pues, por los niños, ¿no? Porque a mí con mi hijo, yo le dije una ocasión, hijo, por favor, este, si tienes ahí a tu noviecita, respétala y cuando termines, pues, inicia otra relación con otra niña. Sí, corazón de condominio, sí. ¿El mío? El mío, sí, sí, tengo corazón de condominio, no se crean, en verdad. Y te digo, ya le decía a mi hijo, pues, o sea, terminó la relación, inicia… Sí, estoy enamorado. Inicia con otra relación. Y un día me dijo, sí, no te preocupes, mamá, ya nomás me falta una niña de mi salón para que sea mi novia. Y le dije, ah, ok. Entonces, era, era de mucho así de, pues, es que él no se enamoraba. Él no se enamoraba. Jugaba. Era este juego del amor, o sea, y es conocimiento previo. O sea, lo tengo justificando, a otro similar. No, sí, es el conocimiento, es propio de la edad. Estamos aprendiendo a conocer al otro, a conocer de esa otra persona. Cada persona, las características, sentimientos, emociones. Cada persona te va a llegar por distinto modo. Cada persona te va a gustar cosas diferentes una de la otra. Claro. Porque van a llegar a ti de manera diferente. Así es. Y te van a tocar algo diferente, ¿no? Y no me refiero a tocamiento físico, sino me refiero a ese tocar el alma, en el que te tocan el espíritu, ¿qué? Así como, así que chiste. No, que te tocan el alma, te tocan el espíritu, y entonces, obviamente, alguien te va a llegar por la sonrisa. Alguien te va a llegar por la caballerosidad, a lo mejor. Sí. Una chica te va a llegar, te va a llenar, mejor dicho, o te va a llegar por la simpatía, por el coqueteo, o por cómo te trata, o porque se preocupa demasiado por ti, o porque te está llamando todos los días. Cada quien te va a llegar de distintas maneras. Así es. Y estamos en esta etapa de conocimiento. Claro, claro. Pero es muy importante decir que cuando hablamos del primer amor, nos referimos a la idealización de la persona en todas sus características, ya que en ocasiones también se puede confundir este primer amor solo con pasión o solo con atracción, dado que esto se convierte en algo físico que también conlleva a una liberación, obviamente, de feromonas, hormonas, testosterona, y de todos los químicos que tiene nuestro cuerpo, y una serie, serie de sustancias químicas que segrega el cerebro y que juegan con nosotros en esta idealización del amor. Pero el amor va más allá de la parte física, es cuando hablamos de amor. Por eso cuando nos preguntan, ¿quién es tu primer amor? Uy, nos meten como a todos, nos meten como en jaque. ¿Por qué? Porque decimos, primer amor, si hablamos del primer beso, ah, fue fulanito. Ah, sí. O fulanito. Si hablamos del primer acercamiento físico, pues fue otra persona. Claro. Si hablamos del primer apapacho, pues fue otra persona. Si fue la primera persona que me gustó cuando era yo niño, es otra persona. Y cuando nos dicen, ¿quién fue tu primer amor? O sea, ya esta concepción de lo que significa la palabra amor a la edad que tenemos, obviamente el parámetro va a cambiar. Claro, por supuesto. Y sí lo tienes, porque inmediatamente se te viene a la mente de esa personita. Claro. Sí, inmediatamente. Y la recuerdas. Y la recuerdas. Y eso, a mí me encanta. Cuando tú estás con alguien que es una pareja actual, y llegan a esta confianza de hablar de ese tema, y están así como a la media luz, y a lo mejor acostados viendo la tele en el sillón, y salen estas preguntas, ¿no? ¿De quién fue tu primer amor? Háblame de ella, háblame de él. Y tú empiezas a decir el por qué. No es ser infiel. Es simplemente te estás abriendo y dándole al otro la pauta, a lo mejor de confianza. Que también seas sincero, ¿no? De confianza, claro. Y de decir, pero ese primer amor es algo que ya quedó ahí. O sea, eso tiene que ser, y tenemos que hacer el instintivo. Pero, ojo, es grave en el aspecto de que muchas veces las parejas quedan tan anclados en ese primer amor que empiezan a comparar a su pareja, ¿sí? Lo que tú estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a competir con un fantasma, ¿sí? Porque imagínate que tanto quedó en tu corazón, en tu mente, de esa persona que te enamoraste. Y tú quieres compararla, ¿sí? Y tú quieres que sea esa persona como fue tu primer amor. Y ojo, ¿sí? Nos dicen aquí en el estudio, ya lo dijo José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Qué? Sí, tenemos, o hay esa tendencia en el ser humano a recurrir al recuerdo y a anclarse. Lo malo de este tipo de situaciones es anclarnos. Claro. Recuerden que siempre debemos de tratar de no tener estas anclas en nuestra vida. De soltar. De soltar, aprender a soltar. Porque estas anclas lo único que nos van a hacer es no avanzar. No seguir. Y te va a perjudicar en tu relación de pareja. Nunca vamos a avanzar en nuestra relación actual. Claro. Porque estamos anclados con una persona en el pasado. Así es, así es. Entonces debemos de aprender a soltar. Así sea un amor y haya sido un amor muy bonito, tenemos que aprender a soltar. Porque ya es un amor imposible. Claro. Fíjate que la otra vez estuvo aquí una persona que es viuda. Y yo estaba muerto de la risa. Que por cierto va a tener, está muy pendiente porque ya va a tener su programa en la plataforma www.ansusmultimedios.com. Y ya vino, ya hizo contrato, ya todo. Bueno, estamos en eso. Y este, pero ella hablaba, ¿no? Y decía, a mí me encantó como lo dijo. ¿Por qué? Porque, hijo, yo sigo amando y no sabes cómo fue el proceso exactamente de tener que despedirme de mi casa en la que viví tantos recuerdos con mi marido, tantas cosas. Sí. Dice, ¿pero qué creen? ¿Qué? Ya se fue. Ya se fue, ni modo, pues ya está en otro plano. El recuerdo y el cariño y el amor sigue y va a existir toda la vida. Pero no sé lo que venga de aquí en adelante. Qué fuerte, ¿no? Y qué valor. Y qué valor para ella. Porque yo en mi caso no puedo soltar eso, ¿sí? No me puedo deshacer de... ¿Tú no te has permitido que otra persona llegue a tu vida? No. No. Alba, tenemos que hablar. Tenemos mucho que platicar. Mira, es difícil, es difícil y para mí, pues, es un proceso largo. Yo estoy luchando contra este monstruo, contra esta soledad. Y como tú dices de esta persona, qué valor de soltarlo y decir ya, ¿sí? Lo que venga, lo que va a venir es padre, ¿no? Porque tienes vida, ¿no? En mi caso, no. En mi caso, como que no quiero soltar la casa, no me quiero ir de la casa, no quiero soltar ciertas cosas. Los recuerdos. Los recuerdos. Déjame, creo que una vez ya les compartí, déjeme compartirles. Ayer tuve mi terapia, tuve terapia con... Tengo terapia con una tanatóloga. Por cierto, le mando un saludito que me ayuda mucho. Yo le comentaba, oye, ¿qué puedo hacer? Mira, yo no me quiero deshacer de algo de mi hijo. Ya ciertas cosas, pues, sí. Pero, ¿sabes qué conservo? ¿Saben qué conservo? Y no lo quiero mover. Y está tal cual donde lo dejó. El pantalón. El último pantalón. El sexto. El sexto de ropa. El sexto de ropa. De esa hora, será cuando se salió de la casa, ocho de la noche, que agarró el pantalón y lo aventó. Así como está el lugar, tiene más de cuatro años y está intacto. No lo quiero mover. Bueno. O sea, como que es algo... Es algo muy... Simbólico. Muy simbólico. Siento que ahí está su esencia. Siento que ahí lo tengo. Y si yo muevo ese sexto, ese algo que dejó él, siento que lo voy a perder. Y no lo quiero perder. Y, pues, mi doctora me dijo, manténlo el tiempo que tú quieras. Que tú creas, claro. Hasta que tú decidas y te sientas con ese valor de decir, a ver, ya voy a mover esto y voy a sacarlo. Y lo voy a lavar, lo voy a regalar o lo que tú quieras hacer. Pero hasta que tú te sientas... Claro. Es que hay una gran diferencia entre lo que es un ancla y lo que es un recuerdo. Y aquí son dos cosas diferentes. Claro. El ancla es aquello que nos... Bueno, en un ancla de un barco es aquello que nosotros utilizamos para estar fijos en el lugar. Claro, para no moverte. Para no moverse. El barco lo utiliza para no moverse. Sí, claro. Por eso es el ancla. Y nosotros somos tan mañosos, el ser humano es tan mañoso y el ser humano es tan complejo que tiene no solo un ancla. O sea, tiene muchas anclas en el recorrido de su vida, dejando cosas y no soltando. Entonces vamos creando anclas. Y si no, vayamos simplemente a nuestra casa, a nuestro cuarto y a nuestros recuerdos. No faltará quien tiene una caja con todas las fotos de familia. Y ya hay fotos que ni siquiera cuando las saca ni siquiera sabe y reconoce quiénes son. Pero ahí las tiene. Después hay gente que guarda, suponiendo, hay abuelitas que guardaban hasta las esquelas. Que es el último recuerdo que tienen de aquella persona que falleció y que era el familiar y que traen un recuerdo con alguien. Después, y sienten que guardar esa esquela o guardar ese recordatorio de que dan cuando vas al rosal, los rosarios estos, es como si yo lo tiro, entonces ya lo suelto y entonces significa que no me importa. Y entonces lo guardamos. Y hay gente que tiene cajas y cajas y cajas de cartas y cartas y cartas de los exnovios y de las exnovias y tiene fotos y recuerditos y peluches y nos vamos llenando de cosas, de cosas y cosas que al final no nos permiten avanzar. Porque ahí estás. La esencia. Sí, esa esencia. Pero es que es diferente. Sí. Vuelvo a lo mismo. Hay una gran diferencia entre un ancla, que son todas estas que les mencioné, y la tuya. La tuya es un recuerdo que va, que tú estás en un proceso exactamente no para soltarlo a él, porque jamás lo vas a soltar porque es tu hijo y va a ser tu hijo por toda la vida. Claro. Y vas a vivir con el recuerdo de él toda la vida. Pero es en este plano físico, en este plano terrenal, 3D y así como lo queramos decir, es lo único, lo último que tienes de él de manera física. Claro. Entonces es diferente, pero vayamos con todas estas personas que son acumuladores, que así es como se les dice, que tienen cosas y guardan cosas y cosas y cosas. Pero en este caso, como tú comentas, tienes toda la razón, porque a lo mejor de mi primer amor me dio la primera cartita, el primer, porque antes hacíamos de los corazoncitos y que las floricitas y bueno, y empiezas a guardar y lo tienes guardado. Y yo creo que ahí hay que soltarlo, ¿no? Claro. No con el hecho que te digo, a ver, ve y tíralos y quémalos, no, pero suéltalo. Bueno, si quisieras hacerlo como en un, bueno, también tenemos un nuevo programa en los martes, ya tenemos un nuevo programa que se llama Vibrando. Y en este programa estaban hablando exactamente de todas las vibraciones que tenemos, vibrar en amor, vibrar en salud, vibrar en tanatología, vibrar en frecuencia, vibrar en, bueno, en todas estas doctrinas isotéricas y de la nueva generación, como dice el New Age, de los nuevos años, que están ahorita muy en boga. Pero bueno, a lo que voy es, si nosotros lo queremos hacer como en una ceremonia, obviamente, pues si quieres quemarlo, quémalos, quieres aventarlo en un río, pues, o sea, también seamos prudentes a veces con este tipo de ceremonias que hacemos, porque ahorita ya tirar las cosas en un río no es muy prudente porque, pues, todo se acumula también y es basura al final y que es contaminar. Pero si lo queremos hacer en una ceremonia simbólica, pues. O regalar el osito de peluche. Regalar las cosas, o sea. Yo, yo alguna vez platicando con una persona que es, que es, que es tanatóloga y que aparte es, este, coach, estamos platicando de estos temas y exactamente de los temas del programa y estamos hablando de esta parte de cómo soltar. Sí. Y me decía algo y coincido completamente con, con él. Es, toma las cosas. Ajá. Abrázala muy fuerte. Agradecele a esa cosa material. Sí. Sea el peluche, sea el recuerdo. Sea la cartita. Sea la carta. Agradecele tanto al que te la envió de manera simbólica. O sea, agradecele, ¿sabes qué, fulanito? Te agradezco que en esta época de mi vida me haya sido. Fuiste detallista, me lo viste con ese amor. La persona más detallista, que me hayas amado como nadie me amó en ese momento. Pero es momento de soltarte. Sí. Te doy las gracias, continúa tu camino y yo continúo el camino. Cuando nosotros hacemos eso, liberamos. Te liberas porque traes ese peso cargando, ¿no? ¿Quieres tenerlo? Traes ese peso. O sea, y sí tienes toda la razón. Porque yo me doy cuenta que me voy liberando como ciertas cosas de mis amores. Y ya al menos ya no las veo, ya no me lastima, ya no siento ese... Y ojo, aquí pasa algo. Y te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera simbólica, que me lo explicaba el coach. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera simbólica. Y lo hacemos así. Despidiéndote, ejemplo, ¿no? La cartera. Sí. Vas a cambiar tu cartera. En el caso de las mujeres. Tienes un monedero, ya está bien viejito y así. Agradecele al... Gracias por guardarme el dinero, por esto. Energéticamente, gracias, lo sueltas. Ya cuando lo agradeces, cuando le agradeces a la cuestión material, le agradeces. ¿Para qué te sirvió? ¿Para qué? ¿Es más fácil que lo puedas tirar? Sí. Si no, no. Y va a venir el recuerdo así de que, ay, para qué lo tiré, el color me gustaba. Y entonces va... O porque me lo regaló, o sea, mi amiga, mi papá, mi mamá. Si nosotros hacemos esta ceremonia chiquita de agradecer y de agradecer a la persona y de soltar, liberamos. Pero al mismo tiempo que liberamos, nuestra mente lo está asimilando. Nuestra mente es mágica. Y no tienes esa culpabilidad de decir, ay, me siento culpable porque fue un regalo de una persona, ¿no? Nuestra mente es mágica. Sí. Cuando nosotros en nuestra mente hacemos algo, por eso, cuando nosotros hablamos de la ley de la atracción, decimos, porque cuando nosotros, una cosa es pensar, vamos a un corte musical, pero termino la idea. Cuando nosotros en la ley de la atracción decimos que hacemos, lanzamos una afirmación al universo, es muy distinto decirla de manera, así como que no le prestas atención, a cuando la dices en voz alta, pasa algo. Si la dices en voz alta, si estás haciendo algo consciente, tu mente la hace, exacto, concentrado, tu mente la hace consciente. Claro. Tu mente, hay una afirmación en tu mente que dice, eso, si lo dijiste y lo estás haciendo. Lo estás liberando. Lo estás liberando. Totalmente. Lo estás haciendo consciente y tu mente lo acepta en automático, ¿sí? Por eso, cuando nosotros estudiamos, debemos estudiar, aprender a estudiar en voz baja, en voz, perdón, en voz alta. Si queremos aprendernos algo, debemos hacerlo en voz alta. O sea, son mecanismos que nuestra mente juega con nosotros. Así es. Entonces, pues, así es como nosotros debemos de soltar estos anclajes que tenemos y sobre todo cuando hablamos del primer amor, que es algo que pocas veces, que nos deja marcado y que pocas veces se olvida. Vamos a este corte musical y regresamos en un momento para seguir hablando del primer, del poder. Vamos a hablar del poder del primer amor. Así es. Vamos a hablar de por qué es poderoso y si también, y que muchas veces el primer amor no es el recuerdo más bonito que tenemos de lo que es el amor. Así es, regresamos. 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 Gracias. 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 Estamos de regreso aquí con nuestro tema, platicando y no dejamos de platicar y reírnos de nuestras anécdotas. Esto es, bueno, lo bueno es que no se escucha. Pero bueno, les damos nuevamente la bienvenida a este su programa en compañía de la muerte, un programa de tanatología y de coaching a través de www.ansosmultimedios.com. Y bueno, vamos a dar un saludo a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Así es. Y bueno, especialmente a César Rodríguez Rivera que nos dice saludos a todos en ANSUS. Excelente programa. Un abrazo a Alba y Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, recordarles también que la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, la Universidad SSH, cuenta ya con más de 24 años formando profesionistas exitosos. Todos estamos por cumplir nuestro 25 aniversario y cuenta con más de 30 convenios. Somos tu mejor opción, así que no lo pienses más. Inicia clases con nosotros. Recuerda que la inscripción está completamente abierta. Si te quedaste sin la oportunidad de estudiar en otra universidad, no lo pienses más. Vente con nosotros. Claro. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén un 30% de beca durante el primer año de tu universidad. Posteriormente, contamos con un atractivo plan de becas. Clases todo el semestre, todo el tiempo. Contamos con clases interactivas a alto nivel académico. Plataforma digital gratis, sin pagos extras y biblioteca y laboratorios especializados. No contamos o no hacemos examen de admisión, así que no lo pienses más. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro número 2229-2149-52 para tu seguridad. Realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos la licenciatura en comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación académica, bueno, contamos con la especialidad en comunicación corporativa y maestría en alta dirección. Asimismo, contamos también con bachillerato, con capacitación en el trabajo. Te esperamos. Recuerda, somos www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 2229-2149-52. Somos la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Así es, así es, chicos. Pues comuníquense, visiten la página para cualquier duda y pues es su mejor opción. Estamos en el centro de la ciudad de Puebla, entonces está súper increíble. 1,107 y las oficinas ahorita administrativas y de admisiones están exactamente frente. 1,108 donde estamos también a sus multimedios. Así es, así es. Y pues continuamos aquí con nuestro tema, ¿no? Que está aquí. El primer amor. El primer amor de la adolescencia. El primer amor que es el que nunca se olvida, ¿no? Sí. ¿Y por qué nunca se olvida? Porque fue el primer beso, el primer recuerdo de algo bonito, el que nos abre todo un mundo de posibilidades a nuestras futuras relaciones. Pero también así como puede ser algo muy bello, puede ser también algo... Muy doloroso. Doloroso. Sí. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo o todas las personas tenemos la fortuna de que el primer amor haya sido algo bonito. Pudiera ser algo que fue muy triste porque hubo una separación, porque... Porque a lo mejor se cambió de ciudad. Porque no nos dejaron estar juntos. Y porque no te dejaron estar juntos porque estaban muy pequeños o simplemente pues no pudieron estar y... Y imagínate que... Qué dolor, ¿no? Y por eso quedas ahí en ese punto, en ese lugar anclado ante ese sentimiento. Pero amigo, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría con ese amor que tanto quisiste? ¿Qué tanto... Que si te enamoraste, porque si te enamoraste, ¿qué pasaría si lo ves después de 10 años? ¿15 años? Pues creo que... ¿Qué tenemos ahí? Que como diría Pandora, te encontré un poco más flaco. De mirarte y derrumbarme. Dicen aquí en el estudio, y ya lo dijo Cabá y Roberto Jordán, amor de verano, mi amor primer, amor, amor de estudiante, ya se terminó. Así es. Sí, así es. O sea, ya casi les canto la de Pandora. ¿No? ¿Pero qué pasa? O sea, imagínate... O sea... Pues creo que sí, ¿no? Y esa canción... Digo, se me vino a la mente la canción de Pandora. Y es cierto. Dice la canción. Te encontré un poco más flaco. Fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, pero esta vez me equivoqué. ¡Ay, mira! No, entonces, puede ser que nos demos cuenta que la historia se cerró. Pero que fue un amor. Claro. Pero podemos, ahí creo que podríamos ver y analizar si la historia se cerró. O sí. O jamás la cerramos. Exacto. Pero imagínate qué complicado, ¿no? Porque tú ya, después de 10, 15... Pero amor. Pero amor. Porque te voy a decir, si yo ahorita me encuentro a las personitas de la primaria, pues no, ya... No fue amor. Fue una ilusión. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no. Hay amigos que... No, no, no. Hablen. Ay, Dios mío. No, no, no. Hablen. Sigo libre. Contigo sí es un poquito... Sigo libre. Búsquenme, dice. Búsquenme. Sí, sí, sí. Lo podemos volver a intentar. Está intenso, mi amigo. Ay, no. Exactamente, esto es el poder del primer amor. Fíjate, aquí dice, manos de adolescencia. Adolescentes enamorados. La primera vez que te enamoras, puedes sentir que es lo mejor del mundo. Te das cuenta que te preocupas por esa otra persona más de lo que nunca te habías imaginado. Pero dice, manos de adolescentes enamorados. ¿Por qué manos? Porque es atracción. Claro. Porque es este despertar sexual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es este poder de la caricia, de la sensualidad, de los besos, del oler, los sentidos. Y eso también nos marca. Por supuesto que también nos marca. Por supuesto. Porque no nada más es la atracción, el físico, ¿no? En este caso ya te está marcando algo más, pues más en tu vida, ¿no? A lo mejor tu primera relación, hablemos sexual, ¿no? Tu primera vez con esa persona y pues te deja marcado completamente, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde tú dices, él fue o ella fue mi primer amor. O dices, no fue tan bonito como lo... O no, fue tan bonito y entonces ahí tienes tú una mala experiencia y entonces, pues, o sea... ¿Cómo fue tu primer beso? Y a mí me estás preguntando, a mí me estás preguntando, ay, me pusiste bien roja. No, mi primer beso, digo que fue, bueno, a mí me lo robaron. No fue mi primer amor, me lo robaron en un autobús, que yo venía para acá, para Puebla, y yo es que soy de Zacatlán. Y se subió, pues, una personita, este, pues, amigo, y pues sí, yo dije, pues, ¿te acompaño? Sí, pues yo, amigos, ¿no? Y pues de momento me robó el beso, pues yo me molesté, me cambié de asiento. Sí, sí, no me gustó porque dije, oye, eres mi amigo, entonces, ¿cómo que no fue tan así? ¿Pero beso? ¿Estamos hablando así de piquito o ya se atascó? Sí. No, beso de piquito. Ah, beso de piquito. Pero obviamente a mí no me gustó porque yo lo veía como... Como amigo. Como un amigo, como una persona que me protegía, como una personita que me estaba acompañando. Es que ese es... Y entonces ahí es donde tú como que te decepcionas, ¿no? Te decepciona esa persona porque tú dices que no, 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 las cosas no son así, ¿no? Es que no quiero, es que no lo quiero así. Exacto. O sea, y creo que eso es muy común y pasa, ¿no? O sea, y hay de, como dices tú, de besos a besos y hay de que te roben un beso a que te roben otro beso de diferentes maneras. Y ahí es donde hablamos también y donde entra la parte de la inocencia del primer amor. El primer amor, si hablamos del primer, primer, primer amor, es un amor inocente. Claro. Pero los que van sumándose, pues obviamente la edad va cambiando, la edad va variando y obviamente pues vamos modificando nuestro modo de actuar. Claro, pero yo en sí, en sí, sí lo digo, mi primer amor, amor, obviamente fue mi esposo. El primer en todos los aspectos, o sea, es la primera persona que yo me enamoré y única persona que yo tengo en mi vida, ¿sí? Es la única persona que yo no puedo decir, no, pues yo como que, pues esta persona que conocí, tuve un noviazgo antes de él, pues no, 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 no tengo. O sea, yo creo que con él lo tuve todo. Una ocasión estaba yo platicando ahí en controles con mis compañeros de cómo fue el enamoramiento de mi esposo y fue un poquitito algo así como que, sí, sí. Entonces, este, luego les platicaré cómo fue, pero realmente para mí fue mi primer amor que, que lo amé, lo amo y lo amaré. Y fue viceversa. Entonces, como que yo sí estoy enamorada de esa personita que Dios me lo prestó, sí estoy enamorada y voy a estar enamorada eternamente. Y yo creo que después de la muerte lo voy a buscar y me voy a seguir enamorando de esa persona. Qué padre. Pues con esto, amigos, damos por terminado el programa. Agradeciendo siempre a Alba que, pues, termine abriéndonos su corazón. Y en este, sobre todo en estos temas, como decíamos, de repente, pues, si tratemos, tratamos de que sea una charla entre amigos para platicar de temas que son de interés y que muchas veces ustedes ahorita que están en casa y nos están escuchando, que están en el trabajo, que van en el carro, empiezan a ese análisis de recordar quién fue su primer amor, si fue bonito, si no fue bonito. Y de repente caen en la reflexión de decir, creo que ya es momento de cerrar ese capítulo en mi vida. O de a lo mejor darme la tarea de quién dice y no buscamos, digo ahora con las redes sociales, agradecerle lo que fue, que fue de él, que fue de ella. O sea, y vean, no, ya sería decisión de cada uno, pero, pues, sí recordarlo como algo bonito, como algo de infancia, como algo que fue inocente y algo que nos va a dejar marcados para toda la vida como un recuerdo que queda ahí. Así es, así es. Si esos pensamientos no te hacen sentir bien en tu vida y te están, pues, quitando tu tranquilidad, pues, yo creo que bloquea esos pensamientos y ve la vida como un verdadero jardín, porque así es la vida, es como un verdadero jardín que tú quieras tener, un jardín lleno de flores y tú quieres ver así tu vida, así va a ser. Pero si tú quieres ver tu vida lleno de arbustos, de descuido, así va a ser. Tu vida es un jardín. Entonces, evita, bloquea pensamientos negativos. Así es. Y como es un jardín, aprendamos a cuidar nuestra vida, aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos. Así es. Recuerden que también en la cultura china nosotros somos una vasija, una vasija que siempre está alimentándose, llenándose de muchas cosas. Así es. De muchas cosas propias y de muchas cosas de los demás. Así es. Entonces, y cada vasija es una vasija inmensa de riquezas, llena de riquezas, que aunque tenga a lo mejor alguna ruptura, alguna cicatriz, siempre se va sanando, siempre se va, este, ¿cómo se dice? Cicatrizando. Cicatrizando. Y así somos los seres humanos. Tenemos que aprender a cuidarnos, a protegernos y sobre todo a protegernos a nosotros mismos. Recuerden que lo primordial es amarnos, amarnos a nosotros, no de una manera egoísta y no de una manera malsana, sino amarnos en plenitud. Cuando nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos, vamos a poder amar al otro. Así es. Y amar, por supuesto, a los demás. Así es. Y estamos en una época y esta pandemia nos ha venido a ser más fuertes. Más fuertes y vibrar mucho en esto que es, si yo me cuido, cuido al otro y cuido a los demás. Así es. Si yo me protejo, protejo al otro y protejo a los demás. Entonces, aprendamos que en la medida en la que yo me ame, voy a estar amando también a los demás alrededor mío. Así es. Y esto va a ser recíproco. Así es. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Síganse cuidando, por favor. Sigan con todas las medidas de protocolo, de cuidados, de andar con cubrebocas, de andar sanitizando. Si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas. Cuídense mucho y pues los esperamos la próxima semana. No sin antes mandar saluditos. Susy Arias nos dice, George, saludos como siempre, toda la boca llena de verdad. Y vámonos rápido, rápido, rápido. Sí. Saludos, saludos porque aquí están, ya nos están aquí carriendo. ¿Dónde están? Aquí. Espérenme, espérenme. Claudia, Susana, Roberto, Natanael, Guillermo Lemus. Ah, le mandamos un saludo hasta Las Vegas. Ricardo Pérez, Isaac, Matilde, doctora Claudia Morales, Carla, alumna de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. De la SSH, Hugo, Carlos Mayo hasta Veracruz, Susana Ortiz hasta la Ciudad de México, Wilfred hasta el Gobierno del Estado, Ere. Te mandamos saludos, Fernando Coatzil, Paola, Alma Avilés hasta Toluca, Eric, Omar Adorno, Olivia, Eduardo Benítez hasta Veracruz, Vianet Sánchez, Dulce Lugo, Rafa, Rafa, el contador Carlos también de la SSH, Maestra Cristina, Roberto, Lili, Grin hasta la Ciudad de México. Un saludito. No es Kiki, no es Kiki, Kike, perdón, de la Margarita, Agustín, este, Jazz Prima, te mando saludos hasta Mérida, Marichuy, José, Fabi Morales, Elías, Romero, Luis, Jorge, Jorge Lanz, Alan Fregoso, Roberto, Jaime, Mónica García, Carlos Riverol, Aguilar, este, y Zaid Perea. Les mandamos a todos un fuerte saludo, nos vemos la próxima semana, reciban muchas bendiciones y sobre todo a cuidarnos. Hasta la próxima, cuídense mucho.